Campana sobre campana Y sobre campana una Asómate a la ventana Verás el niño en la cuna Belén, campana de Belén Que los águeles tocan, que nuevas nos traen Belén, campana de Belén Que los águeles tocan, que nuevas nos traen Recogido tu rebaño A donde más pastorcillo voy a llevar Al portar requesón, manteca y vino Belén, campana de Belén Que los águeles tocan, que nuevas nos traen Belén, campana de Belén Que los águeles tocan, que nuevas nos traen Belén, campana de Belén Que los águeles tocan, que nuevas nos traen Belén, campana de Belén Que los águeles tocan, que nuevas nos traen Belén, campana de Belén Que no sé qué les toca, que nueva nos trae. Dele, cantante de la ley, que no sé qué les toca, que nueva nos trae. ¡Eso! Campana sobre campana, ahí nos quedamos con este villancito, cómo no, para todos.